Antes de después vamos a seguir con más música Se llama Voy como el Viento Las cancioncitas que traemos por ahí Y así se llama el próximo material discográfico De su compa Quinto Patio Vamos a echarle para que la conozcan en vivo Échale con Pariel, jálele con Barturito Voy como el Viento Agarro vuelo Son pasos cortos pero bien firmes Y no me olvido de donde vengo No soy humilde de nacimiento Me he batallado Y no lo niego Día con día Voy aprendiendo En este ambiente y lo disfruto La compañía sigue creciendo Es bonito ver que nos da frutos Son los hechos Que por mí hablan Mis amistades son verdaderas Con una mano puedo contarlas Y mi confianza no es para cualquiera En esta vida todo se gana Tengo el de buscado, no me avergüenzo Tengo mi puesto Acá hay talento Y es lo que Hubo traidores Vienen reacciones Estuve un tiempo bajo la reja Estos no se quedan, otros no dejan La muerte llega aunque demore Las cuentas claras Y no hay errores Soy deshonora Ya mucha honra A donde llego siempre lo digo Tiendo mi mano siempre al amigo Y con mi gente sigo creciendo Andaba recio Hoy más tranquilo Habrá testigos, habrá enemigos Más nunca entenderán mis motivos Siguen al frente mis objetivos Desde morrillo es lo que he aprendido Tuve potencia al usar violencia De mil maneras Deje el peligro Y es lo que hay